Tenemos que pagar el papá, si conozco a la muchachina, no lo tenemos, ¿sabes? Veniente, contente, porque ya tenemos luz. Ayudar y mamá, eso también. Gracias por las ayudas. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mis queridos escritores. Hoy quiero comentarles, esta tarde pues venimos a instalar la luz a los arbolitos en la gloria. Eso. Aquí llevamos el cable, el foco, pues. Todo lo necesario para la instalación de la luz. Es muy necesario, porque como comentamos la otra vez, que salen de noche, pues está oscuro y ellos pues ya son personas mayores de gantos. Esperemos que les va a gustar este video. Bueno, vámonos, vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, el día de hoy, a todos tengan buena tarde, buenos días, buena noche, ni quiera que nos van a ver. El día de hoy pues está aquí Don Laios. Hoy le va a hacer de técnico, técnico electricista. Don Laios, usted sabe de todo, Don Laios, eso es lo que yo estoy viendo yo. Viene con su metro, con su desarmador. ¿Qué está la abuelita? ¡Abuelita! ¿Cómo está? ¿Cómo está, abuelita? ¿Cómo está, mamá? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Cómo está bien? Bien. ¿Qué bueno? Miren, madre, el día de hoy venimos a instalarle su luz. ¿Se acuerda? Sí. ¿Se acuerda que nosotros se lo dijimos? Va, entonces el día de hoy pues aquí el muchachón va a hacer la instalación. Solo nos dice más o menos dónde va a querer el foco. Dónde va a querer el foco. Eso nos va a ir, pues, nomás. ¿Y a la instalación, pues? Ahí en el centro. En el centro para que le alumbre un poco adentro y afuera. Está bien, abuelito, pues, vamos a comenzar a trabajar. Bueno, démosle, entonces. Espero que a continuar. Yo lo digo, pues, que ella dijo que sí, que lo van a ayudar un poco de la luz. Ajá. Ah, el pago mensual de la luz. Ayudarle a la persona. Y por eso nosotros no podemos, la verdad, porque sé que nosotros miramos, pues, que no hay para hombres. Ah, sí, pues. Entonces, ella sí dijo, ponme, dice, si ella lo toca en sus corazones, me van a ayudar un poco. ¿Cómo es? Para apagar su luz. Así dijo. Sí, el temor que ella tiene, pues, no... Ella quisiera su luz, ¿verdad? Pero el temor es que ella, pues, al llegar al mes, pues, automáticamente, hay que apagarla, ¿verdad? Ajá. Con esa pensan, ellos, que quieren, él, eh, si es, quieren, pero le da pena, al final del mes, hay que pagarle, hay que ayudar a las personas, que le va a dar luz, ¿verdad? Pero les creemos del Dios, que esto, pues, se va a hacer una realidad, que, bien, se va a hacer todo lo posible, ¿vale? Sí, 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 todo lo posible. Bueno, entonces, comencemos, pues, don Layo, no sé cómo hacer. A continuación, vean el día. ¿Cómo vamos, don Layo? Sí, yo te quería componer esto, ahora, ya que esto ya está aquí, ese, ¿vale? Ah, tú, madre, esto está flojo. Está flojo. Sobrepuesto, está. Ajá, lo voy a estar sobrepuesto. Ya lo es, sí, puede. Ahorita lo voy a apretar, mejorarlo, para que, este ya está. Ahí lo voy a dejar en medio, para que alumbren un poco afuera y adentro. Ajá, a ver, para afuera. Ahí, pero el fuego aquí lo tengo dejado. ¿Ahí? Sí, porque aquí no. Por la de la puerta. Sí. Ajá, cabal ahí. Bueno, Layo, usted sabrá, usted es el ingeniero, Layo. Abuelita, ya va a tener luz, abuelita. Ya, sí. ¿A que sí? ¿Está contenta, no? Sí. ¿Está feliz, no? Así. Ahora sí, ya va a ver ahí. Ya no va a usar candela. Ya no, pues, ya no voy a usar. La candela es muy peligrosa. Sí, es cierto. Se cae, ay Dios. Sí, es cierto. Se cae, se va a encender. Bueno, solo vamos a terminar aquí de trabajar la luz. Y vamos a ver cómo se mira allá con luz su casita. Muchas gracias. ¿Vio? Va, abuelita. Vamos a ver el ingeniero aquí. Olaio, usted sabe de todo, ¿va, Olaio? Un poco de cada cosa. De lo que yo miro, que es de todo, ¿sabe usted? De cada cosa, porque si no, sabe. Sabe de albañilería, sabe de electricista, sabe de... ¿Qué otras cosas sabe, Olaio? Ah, mi trabajo lo vendría, ¿va, Olaio? Ajá. Pero también le hago un poco de... Que es la electricidad. Ah, sí. Fabricando tubos para pozos. Ah, sí, pues, también le hacen los pozos, ¿va? Ah, sí, pues, abre pozos. Eso, me... No me había acordado. Pozos, fabrico tubos para pozos. Ahí un poco, ¿va, Olaio? Puchica, de todo. Ahí está, Don Laio. Eso es lo mejor, Don Laio, que ustedes... A todo terreno. Qué bueno, Don Laio. Mira, y el abuelo le va a... Le va a alumbrar ahí, buena onda. Ya, espera, ya no van a necesitar de lámpara. Ni de candela. La candela es muy peligrosa. Eso lo está haciendo ya la abuelita. Ja, ¿se va cayendo la candela? ¿Está peligroso, Don Laio? Ah, claro, ya. Ja. ¿Vaya que no les ha caído la candela? No, ¿va? Ay, no. ¿Cómo que está haciendo el pedale? Ah, poniendo el... El encendedor. ¿Cómo se llama? El apagador, ¿va? Bueno, vamos a... A continuación el video. Para ver cómo va quedando la instalación. Volvemos. Vamos a ver cómo va el proyecto. ¡Wow! Ya se colocó el... Ya se colocó la lámpara, Don Laio. Ya. Creo que necesito para hacer el alambre. No, para apestar eso. Y acá se termina, abuelita. ¿Vin? 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 Por favor. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, abuelo. Y acá sí se termina, mire, abuela. ¿A que sí? Sí. Y acá sí se termina. Sí. Muchas gracias. ¿A que sí? Sí. Qué buena, abuela. Sí, sí. Con bendiciones de Dios, abuelita. Sí, es cierto. ¿Vin? Solo vamos a terminar de... Ya, ya se puso la lámpara. ¿Ajá? Ya. Solo se... Falta que instalar la energía ahí. Y ya tienen ustedes la luz, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienen sin luz ustedes? Más o menos, desde cuando ustedes no tenían. Con nosotros, ambos, cuantos años no tenemos luz. ¿Cuánto más o menos? Calculado. Con mi calidad es de unos 20 años. Ah, ¿de verdad? Sí, porque dice que cuando nosotros... Cuando nosotros pues yo... Cuando yo, con él, no tenemos luz. Alá, 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 20 años, ¿eh? Sí, el Dios tan grande lo que uno es que... Como, como dicen mucho allá con el doctor Cielo, allí, nos tuvimos allí. Una, una, nos tuvimos tres años, con el otro, un año. Sí, entonces, me dicen, es, mira, la gloria, me dice, pide mucho a Dios, me dice. Que sabes que porque Dios mire lo que no tiene, Dios nos va a dar más vida, me dice. Y dice que a un día Dios nos va a ayudar, me dice. Y bueno, hasta aquí va a pasar cosas difíciles, pero aquí estamos. Verdad. Pero mire ya. Allí la cama escura. Allí está la cama escura. Sí, ¿verdad? Sí, como todo ya no es tan bueno, tiene ruta, pero... que bueno abuelita, pero mire pues desde hace 20 años usted va a tener luz ahí estamos con Don Layo y aquí está, oye tiene buen ayudante Don Layo me llega, me llega, me llega, me llega bueno, bueno muchachas Iván, el trayecto de la instalación de luz Don Layo, como estamos Don Layo? bien, bien, puede ser calorcito que hay a que si? bueno, ya se puso el foco, va Don Layo? ya, el foco ya, me llega Don Layo ahorita ya sólo lo último en la instalación, verdad? sí, ahí pásenlo donde está ese palito, mire muchachas, el laberito está ahí echándole ganas también, ajá, mejor pásenlo ahí abajo porque por encima pueda que se pueda pasar trayéndolo el palito bueno muchachas entonces, a continuación Don Layo? claro, ya vamos a terminar, una coca eso una coca cola bien fría, jajaja, a que si una coca cola bien fría la vamos a echar después es merecido ahí está bueno como estamos entonces como estamos con la luz para mí esto fue porque ya instalé la luz y está lloviendo? está lloviendo pero eso no impide nada? gracias a eso está lloviendo para nosotros no hay llueve, rompague el tren ahí estamos ahí estamos bueno layo gracias de corazón y usted tenga el honor de llame a los abuelitos para que vengan a ver abuelita bueno abuelita lo prometido deuda se lo dijimos a usted esto viene de parte del canal de nosotros esto se lo colocamos de todo corazón a ustedes entonces yo quiero que ustedes estén presentes para que miren su luz verdad ya leon layo mira abuelita va miren buena abuelita misión cumplida de su luz ya tiene luz abuelita la tiene luz la tiene luz la tiene luz para que ustedes ya gracias Dios mío estamos a estar en el Padre que te vas a ayudar Padre que te vas a ayudar Padre nuestro Señor que te vas a ayudar Padre que nosotros nos necesito Señor que quiero Dios mío Padre que te hace Padre verdad que todos que te tienes que decir Dios mío Padre feliz CPR Padre, ayúdame, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Padre, ayúdame, Dios mío. Nos tenemos porque para Dios, Padre, conozco la necesidad que tenemos, Padre. Me siento contenta porque ya tenemos un honor, danos, gracias por las ayudas, porque no necesito, Padre, gracias Señor Jesús. Gloria el padre Gloria el hija Gloria el padre Buenas abuelitas Gracias No tengan pena abuelita No tengan pena Ya vieron que lo prometido es deuda Y pues yo se los dije Desde el principio Entonces quiero que ustedes Usen la luz Lo que a ustedes les va a servir Y gracias también A las personas que miran los videos Muchos de ustedes desean Apoyar a los abuelitos Ellos serán muy agradecidos Este proyecto Viene de parte del canal Yo sé que no es un proyecto grande Pero es algo que es útil para ellos Que la luz Entonces abuelita Yo quiero que ustedes Se sientan tranquilos No se sientan comprometidos con nosotros Porque eso se lo estamos arreglando de todo corazón Entonces No se van a olvidar que tiene luz Si no van a ponerte la candela Y entonces Ya no ponemos candela Bueno abuelito Digo que lo de la candela También es muy peligroso ¿Vamelo ahí? Sí, es peligroso Claro Bueno, entonces Nosotros nos vamos a despedir de este video Así que bajo la lluvia Pues trabajó Los abuelitos Trabajamos También el abuelito estuvo ahí Y agradeciéndoles también ¿Verdad? Entonces Si ustedes desean mandar alguna otra ayuda Para los abuelitos Pues ellos serán muy agradecidos Bueno abuelita Algunas palabras para despedirnos ya de este video Ahí lo van a ver un montón de personas Gracias Gracias Que ustedes llegaran hoy mismo Y que agradecemos Porque son Con corazón Con pensamientos Han llegado hasta acá Y también le agradecemos A nuestro Dios Todopoderoso Que ellos Son enviados Acá también Que Últimamente Un poco de palabras Que me Están muy agradecidos Que me sientan a leer contenta Porque hasta ahora Esta noche Va a estar Esta luz Y me salga Abuelita Yo no necesito Porque mire Como estamos En esto Porque nosotros Temos mentiras No hay donde Echamos manos Y muy agradecidos Muy agradecidos Esta noche Porque ya vamos A tener luz Que Dios Que nos bendiga Que Dios Yo no con que pagar Pero Dios Sabe Como lo va a hacer Resistir Y no pide Esta luz Más o menos Lo que yo necesito Buena abuelita Gracias Buena abuelita Entonces Me hicieron cumplir Abuelita Yo la bendiga Igual a tú también Gracias Entonces Miren pues Nosotros Nosotros vamos a rezar En un próximo video Yo sé que las personas Van a querer ayudar ¿Verdad? Y así que Nos despedimos Este video Nos vemos Hasta la próxima Dios día abuelita Dios diga Ahí la van a ver A un lado Dios 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 Layo El ingeniero Layo Gracias también A todos los gestores Que van a ver Nuestro video No se dejen Descrícen Nuestra página No se dejen Que es el live Leo 502 Eso Hasta la próxima No se dejen Dejen zzo Se dejen Il Ex SMI